1, 2, Orelien, abre la cancha, se acerca Aurelien, Aurelien, se da la media vuelta, Aurelien pisando, 1, 2, balanta, Aurelien, 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 a un lado, casi le sale Roberto Se lo decía que, Aurelien, arranca a la calito, es bueno, para tener ese contacto con la pelota, Aurelien, 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 a ver que inventa, otra vez Aurelien, para la calito, Aurelien, que cancha la pelota, juega el corto, Aurelien, cerca el bubu, Aurelien, a la pelota, continua por donde, Aurelien, levanta, mirada, baja la calito Aurelien, levanta, mirada, buena pelota, buscando a Newton, muy bien Una pelota, vamos a ver que sale Balin, 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 cambia el ritmo, mete, pelota, toque Hay otro Aurelien, Aurelien Pero no sabe para mí como la sacó, metió las manos, ese cañonazo de pierna derecha, fenomenal, realmente, pero mejor Aurelien De cuatro goles ante Honduras, cero hoy ante Aurelien, pero esto no se acaba Toca a los lados, la tiene Aurelien, engancha Aurelien, sigue Aurelien Guerrero, movimiento para Aurelien, la tiene Balin Balin, dando el recorrido, dando el caracoleo, apoyándose de esta forma Condumín, Aurelien otra vez, arranca Aurelien, la tiene Balin La tiene Balin, la gente se levanta en la grana El tractorcito, arranca Balin, la tiene Balin Va Aurelien, toca a Balin, la pelota para Aurelien Donde va la pelota, va el jugador, y eso hace que realmente el tránsito Pelota para él, Aurelien, Aurelien para Clement Aurelien Ahí la tiene Pero hoy, dio digamos el gran batacazo Y grande, Carlos Mejía, cuidado con este pequeñito número 14 La pelota, Aurelien, larga la pelota, a ver que llega Puede Clement, Clement La torcha ya está, en el Robert Fernández El esférico, oh oh, la tiene Balin Pues regaló La cancha Balin, puesta pelota a Balin ¡Guerrero! Hoy dejaron a Balin, pero llegó el tractorcito Y la tiene Aurelien, y toca a Balin, y pisa a Balin Y parecía falta, y la recupera Y va Balin, y la tiene Aurelien, buscando una Y ahora trae a Irán, que es muy parecido a lo que puede encontrar con Emiliano Sálave Así es Que está en el grupo Al igual que en Paraguay Griffin, jugando para Aurelien, y miren lo que se inventa Aurelien Y tenía que tocarse la de una No le entendió Fruto Larga la pelota ¡Aurelien! Aquí es un mago Cambia a juego Puede pelota ¡Guerrero! Mueve Aurelien, da pelota para él Arranca Aurelien Cambia ritmo Aurelien Allá Aurelien Mete, se entró ¡Miren, miren el gancho! ¡Orelado! ¿Quién le llega? No está adelantado ¡Uy, buena pelota! ¡Aurelien, penal! ¡Penal! ¡Tira! Como la cancha Ahí y mete la otra pierna ¡Ya! No, es que no le queda ¡Penalín! ¡Gol! Pues Panama Will come at you And come at you quickly There's the ball being A lot of scrapping For positioning Neither team Being able to Truly Handle the ball Look at a serve For Aurelien Aurelien Sparrón That's why you see Costa Rica Not conceded a lot of gold But here's a good chance For Panama Looking to drive through As time goes by It becomes quite apparent That they're missing Jorge Clement Aurelien In the middle It's Valanta Out wide is Guerrero Aurelien Still dashing through Aurelien Aurelien There's a chest For the equalizer So dangerous Down the wing Valanta There's lots of energy With all the fans That are coming Here's a good chance For Aurelien Trying to rip it through Continues pushing forward Aurelien Jorge Cristian Muñoz Also needs to be A bit more Intent As it's Aurelien Aurelien Guerrero waiting to cut inside Here's a chance Shot That's Perry to win Here's a ball It's going through Clement Aurelien Clement making a run In south Here's a good chance For Guerrero As Montenegro The chance The shot Goes over Cordero To defend Nope Ball comes through Here's a good ball The chance Reflect See what happens As there was a handball Supposedly See right here Aurelien 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 Down by Cunningham Aurelien 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 Dekes Aurelien Built Aurelien Give us a 맡 Give us aissa Rust Precio con el mexico play out of the back Mistake by Olivas Aurelien los que press the most Hemant No foul being called Aurelien He's going to get through Here's a good inbounds Shielded by Peralta now trying to get away Is Aurelien A lot of these answers Panama Going with López Vasquez Here's Angel Aurelien Young man from Costa del Este Pérez in Panama Looking to break out Aurelien Vasquez Aurelien Guerrero Shuttles it through Aurelien follows up Aurelien getting fans excited Goes out wide to Alguerr Frutos Elgar Cunningham It's Aurelien To Frutos Torres Losing it now Mexico Towers being called Aurelien Has Guerrero Out wide Has Frutos Sends it out to 12 As Mendes Mendes getting ready to come on Aurelien one more time Aurelien looking to dribble through everyone Tienes 16 Miren a la cara Es todavía un niño Y como juega